En el evento increíble de Ashley Home Store tenemos las mejores ofertas en juegos de muebles para toda la casa. Llévate un paquete de muebles de 4, 14 o 24 piezas a un precio reducido. Además, 24 meses sin intereses, no pago inicial y crédito sin compra mínima. Obtén hasta 6 años sin intereses, 0 dólares de enganche y crédito sin compra mínima en nuestros bajos precios de todos los días. Llévate una de estas hermosas salas o recámara por solo 34 dólares al mes. Ashley Home Store, esto es hogar. ¡Gracias!